En Rafael Osmagazine creemos ser los emprendedores y hoy una mujer plantó sus sueños para verlos florecer. Hoy presentamos a María José Fariñas y la historia detrás de las macetas de Majo, porque detrás de cada producto o servicio hay una historia que contar. Mi pequeño proyecto se llama las macetas de Majo y en este proyecto realizo macetas artesanalmente de concreto y plasmo en ellas un toque artístico. ¿Qué es lo que te gusta de la cara de Majo? Me encanta pintar y dibujar, entonces podía fusionar ambas cosas y también poder incluir plantas. A mí me encantan las plantas, me encanta la naturaleza, entonces pienso que es una fusión perfecta para que alguien pueda tener un producto ornamental, ya está en su casa o jardín, que sea una pieza de arte. Una de las satisfacciones más grandes de emprender es poder tener la oportunidad de manejar mi tiempo a mi conveniencia. Claro, esto puede llegar a ser como una espada de doble filo porque uno tiene que tener un poquito más de responsabilidad al trabajar solo o al trabajar para uno mismo, pues tiene que uno tener horarios y tener un poquito más de disciplina, pero definitivamente también uno puede darse momentos de pausas si así lo desea. Entonces eso es algo que me da muchísima satisfacción. Poder hacer algo también que me gusta muchísimo hacer. Y sobre todas las cosas, lo que más me gusta es poder entregar un producto, darle a mis clientes algo que hice con mis propias manos y poder ver su sonrisa y su satisfacción, eso me llena muchísimo. En mi caso, lo que me motivó fue básicamente tener un ingreso extra, como muchos. Muchos, solamente que yo no quería solo tomar un producto y venderlo, lo cual es muy respetable, pero yo necesitaba crear algo. Algo que me ayudara como una terapia ocupacional de alguna manera, mientras podía obtener de ello un beneficio económico. Por varios motivos personales y familiares, no podía salir de mi casa a trabajar. Entonces tuve que pensar en algo que pudiera vender en línea, que pudiera promover a través de las redes sociales. Y bueno, las macetas de Majo surgió por esta necesidad. ¡Suscríbete al canal! Ok, a los nuevos emprendedores, quiero aconsejarles. Ustedes escojan un producto o un servicio y que esto para ustedes represente algo que ustedes aman. Algo en lo que son realmente buenos, algo que se lo crean, que sigan a su intuición, que no se detengan por el miedo, que no sientan que pueden perder. Porque aún las pérdidas son un aprendizaje, entonces no son realmente una pérdida, son una manera de aprender a redireccionarnos. Y que no se detengan, que lo que tengan en mente lo hagan, porque todo empieza con un sueño, todo empieza con un pensamiento. Solo hay que materializarlo, hay que concretarlo. Los esperamos en nuestra próxima entrevista.